What you think that we think is cool, what you think that we think is cool Estoy pensando, estoy soñando, estoy sintiendo y existiendo Esto no tiene final, tampoco tiene comienzo Comienzo a pensar en los juegos de las palabras Para que tus ojos y tu mente y las puertas las abras Pienso que es infinito, pienso que esto nunca para La vibra que yo siento por la vida No sé lo que depara, la música me ampara Yo tengo un batallón, derrima esta iniciativa Estoy lleno de pasión Me gustan los ritmos tristes, me gusta reggae y dan sol Me gusta el ritmo, blues y me gusta el rap y el funk Me gusta vivir feliz, te escribo para existir No me gusta estar triste, pero a veces estoy gris El tiempo que me queda lo malgasto Trabajando en billetes que no alcanzan para vivir como quiero Si fuera por mi, solo viviría fumando Esperando que se caiga el sistema que no quiero Difiero de tu autoridad, yo solo quiero Música aunque no la se posar Represento lo que escribo, sigo sin poder llegar A las metas que preparo, pero nunca queda igual Caminar sin tropezar es difícil para mi Los espacios en que vivo solo siguen porque si Esto es todo lo que tengo, a veces ni yo comprendo Pero si no hay misterio, aburrido me mantengo No quiero saberlo todo, quiero vivirlo y saberlo No me alcanza el tiempo para estudiar y entenderlo Claro que me esfuerzo, claro que hago sacrificios Hago lo que siento y no me definen mis vicios Me gusta la poesía, me gusta la filosofía Me gusta el brillo del sol que da vida todos los días Me gusta la noche y la tristeza de la luna Me gusta el overrock porque como tú ninguna Dame un mito y un espacio para poder expresarme Si no lo hago me trastorno y en vida voy a quemarme Prefiero elevarme con la música sedarme Que mi alma y mi mente en este cuerpo voy a quedarme Porque todo cambie, los ciclos siguen girando Lo que estoy viviendo nunca llegué a imaginarlo Ya no quiero imaginar lo que no podré tener Para que busco problemas que no puedo resolver Y mi música es gratuita porque nadie va a comprarla Repito, nadie va a pagarla Apago la tele y todo lo que me molesta Soy un viejo gruñón que vino a romper tu puerta Odio al desclasado y ese juico reprimido Todos dicen que están vivos pero los veo dormidos Asustados por el mundo desquedado en el que estamos Desatamos la vergüenza de lo que llaman humano De lo que llaman humano Yo quito mis ideas como si fuera un artista Me gustan los colores al cenicero, la ceniza No me voy a complicar, no me voy a castigar Me acepto como soy, no me voy a intrigar Me siento seguro, también me siento sano Preví con el micrófono y mi vida no es en vano Todo lo que pienso se queda plasmado Porque soy sincero y en la mexica lo hago No quiero reconocimientos, ni quiero tus halagos Cuando estamos por las calles, nos mira como vagos Solo son los estragos de la vida que vivimos A veces tranquilitos y a veces como sismos Casi nunca tranquilitos, casi siempre como sismos Suscríbete al canal Suscríbete al canal